Hoy es de Gala en Barcelona, sacando los marcos caicedos que todavía no pueden jugar conveniente con el traspaso y su pase que no termina de llegar la transferencia. Bienvenidos aquí por Directive Sports. Vamos a ver en fecha número 20. ¡Se movió la pelota! La va tocando inmediatamente para que se venga Jacob Murillo. Lo marca la vuelta. Apareciendo segundo Alejandro Castillo, Erick Castillo. Elías Terilla rebote. Levanta la pelota, golpe de cabeza. ¡Ah, manía! Segundo Castillo. Pineda va a levantar la pelota, lo marca Murillo. Sigue Mario. Domina Pineda en este momento, la metía al centro. Va dominando a Nahuel Pan, le pega a Nahuel Pan, finalmente. Aquí está movilizando la pelota para que venga, inmediatamente venía. Lo baja a Nahuel Pan, no pasa nada, dice el juez. Arrebatando bien la pelota, Mati. Oyola, aquí se viene. Adelante el balón. Aquí carga a Barcelona, Esteri Castillo. Le va a pegar Castillo que abrió la cancha. Domina bien, le va a pegar. Ahora Oyola, ahora, ahora. Venía a Nahuel Pan, la pelota por la última. El fin no viene a meterse atrás, intenta disputarlo mucho más arriba de lo que en la previa se había intuido. Aquí está Castillo abriendo la cancha. Viene, 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 viene Ortiz. Afloja Castillo que arrebata. Sigue Ortiz. Va a impulsar la pelota en favor de Barcelona. Se viene Mati, levanta la pelota, la busca el golpe de la cabeza de Castillo por la última. Lidia Castillo el miércoles, el clásico de Castillero. Aquí es Esteri Castillo. Se viene Castillo. Lo marca. Lo sigue en este momento, chance. Lo vierte, la pelota para Nahuel Pan. Pero es lo Castillo. Lo marca también. Está insistiendo Esteri Castillo. Viene Castillo, viene Castillo. Se mete Esteri. Ahora para Guacho Vera, Nahuel Pan. Le va a pegar. Abrió para Elia Esteri. Se viene Máximo. Revienta la pelota Vanguera. Se la va tocando hacia arriba. Elia Esteri que va a partir. Quiere meterse ahí. Sigue Esteri. En poder de la pelota para Barcelona. Nahuel Pan. El para que vea a sortir. La pelota queda picando. Ortiz está salvando. Viene una lenta adentro. Gol. Gol. De Barcelona, 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 Barcelona. Guacho Vera es el autor. La pelota que iba, venía en una jugada titánica por parte de Ortiz. Quería sacarla, quería salvarla. No había forma. Pero llega Guacho Vera desde atrás empujando con el corazón canario. Con el corazón amarillo. Diciendo, aquí estoy. Por eso firma. Uno para Barcelona. Está insistiendo en agua el pan. La tiene Murillo. Se viene Jacobo. Aquí está Murillo. Bombazo. Sí. Esteri ya pintado de amarillo. Aquí está. Va ganando la pelota García. Se viene Jordan. Aquí está Sierra. Arremata máximo. Manavita apareciendo bien ahora con Guacho Vera. Se va a meter. Sigue Guacho. Domina Vera. Viene Vera. Aquí está. Le pegó. Domina bien. Adelanta para Vera. Teniendo la pelota Barcelona. Esterilla. Filtrando el pase para Castillo. Viene Castillo. Viene Castillo. Acobado para Dago. El pan. La mano del Cácero. Son como tres minutos. A ver si después lo descuenta. Se llevó tiempo. Aquí está Albo. Bombazo. Adentro. Gol. Gol. Manavita. Qué pelotazo que le pegaba. Y se le escapó. Como si fuese un jabón. La pelota máximo. Se le escapó la pelota vanguera. En el rebate. Aparece Garcés que le pega. De primera. Le pegó directo al marco en el tiro libre. No aguanta. No soporta la pelota que se va por debajo. Máximo que llegaba. Máximo que parecía que la contenía. Y finalmente se va al fondo. Grita el pueblo maravita. Estoico, valiente, empujante. Se empata el partido. Uno. Cristi. Se vendrá Damián Díaz. Primera variante. Va levantando la pelota. El balón que pica. Viene Cangá acarreando la pelota para el Delfín. La pelea también. Aquí está Cangá que rebota la pelota. Pasa con Barcelona. Aquí está Jonathan Alves que la va jugando para Damián. Se vele Díaz en poder de la pelota para Barcelona. Díaz que le metió para Mario. Está Pineda en buen enganche. Ahora al medio. Aquí está teniendo la pelota el cuadro marava. Abriendo para que se venga. Por intermedio de la tuca sigue Roberto. Viene la tuca. Aquí está Roberto. Uno, dos, tres, cuatro. Remata. Golazo. Gol. Gol. Golazo. 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 Aquí está Roberto. La tuca Ortoñez. Hombre impredecible. Hombre fuerte. Hombre con ajudo. Hombre potente. Hombre con dominio de pelota. Y aparece en el área para sellar una campaña brillante Maravita. Cerrar una campaña sensacional para un pueblo que ha sufrido, para un pueblo que se ha visto con avatares de naturaleza increíble y que lo ha soportado. Aquí viene. El marcador se pone. Uno para Barcelona. Dos para el Delfín. Pineda ya no tenía amarilla Pineda. ¿Fue Esterilla o Pineda la última? Esterilla ya tenía amarilla. ¿Y si le sacamos a él? No, Esterilla tenía. Ah, ya. Porque la última amarilla fue Esterilla, ¿no? Claro. Sí. Bueno, señores, uno Barcelona, dos en Delfín.